Muy bien, en este último ejercicio vamos a hacer un pequeño repaso de varias de las técnicas que hemos aprendido durante este módulo y vamos a seguir conociendo nuevos métodos de trabajo. El resultado final de este ejercicio va a ser lo que están viendo ustedes aquí en pantalla. Vamos a hacer una simulación de que tenemos un clip sosteniendo tres fotografías, todas del mismo tamaño, sobre un fondo difuso como los que hicimos en el ejercicio anterior y que hemos estado realizando durante este módulo. Para iniciar este ejercicio van a tener ustedes disponible este documento que se llama Clip y que consta, como pueden ver aquí en el panel de capas, de un mapa de bits que forma en sí el cuerpo del clip incluyendo los huecos y la transparencia y agrupado en un grupo que se llama texto. Tenemos tres capas de texto con diferentes transparencias. Tenemos un texto blanco con el 50%, después tenemos un texto negro al 100% y posteriormente tenemos un texto blanco nuevamente al 40%. Eso al ser visto al 100% me da una ilusión de que está realzado o hundido. Ustedes van a alterar este texto para poner aquí su correo electrónico con un efecto similar. Entonces pueden basarse en estas tres capas o ustedes mismos pueden hacer sus propios efectos con diferentes opacidades o diferentes colores. Pero la idea es que se vea integrado ya sea como realzado o hundido en el metal. Y en la composición final vamos a tener justamente ese clip. Y como pueden ver aquí tenemos un grupo de fotos. Las tenemos también en su carpeta de inicio de este módulo. Las vamos a recortar, las vamos a ajustar todas al mismo tamaño. Les vamos a agregar este marco blanco, igualmente el marco negro que se alcanza a ver aquí. Y un pequeño marco gris que se ve en el borde para diferenciar este color blanco de este otro color blanco de la fotografía que se encuentra atrás. Entonces tenemos la capa de fotos y también tenemos todo el contenido del documento anterior que es el clip y el letrero. Aquí van a poner su correo electrónico o si quieren poner algún otro texto, adelante. Eso es en sí lo que se va a entregar junto con el panel de capas abierto. Como fondo vamos a utilizar cualquier fondo que ustedes realicen. Ya sea tomado de los ejercicios anteriores o un fondo nuevo. Y de preferencia algo que sea contrastante u oscuro. Y cuando envíen su tarea, por favor, le solicito amablemente que lo hagan al 100% para poder ver con detalle todo su trabajo. Pueden poner su panel de capas encima y tomarle una fotografía y subirlo a ClipToNet o algún otro servicio.